La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es la razón! Nos pone a hablar de ciertos problemas o ciertos trastornos, pero evidentemente hablamos para poder afrontarlos, solucionarlos y ofreceros también un punto de vista diferente. Siempre hay esperanza, además la ciencia avanza y nos ofrece soluciones para aquellos problemas que anteriormente no tenían ninguna solución. Vamos a hablar de la frigidez. ¿Qué significa la frigidez? Tenemos una consulta que motiva también que hablemos de este tema y es que nos escriben desde Madrid y nos dicen que quieren consultarnos porque ya ha pasado por varias consultas profesionales desde hace años y no ha obtenido una solución satisfactoria. Dice que su problema es la frigidez, es decir, que no siente nada, no disfruta en las relaciones. Los tratamientos que le han indicado hasta el momento no han mejorado esa insatisfacción y bueno, ella entiende que de esa manera no le puede dar a su pareja placer. Ni siquiera ella goza, pero entiende que tampoco es un goce que pueda compartir con su pareja. Nos pregunta, nuestra oyente, si eso tiene solución. En primer lugar, agradecerle que nos escriba nuestro buzón de correo electrónico, lasexualidadfemeninarradio.com. Este es un espacio abierto y compartido para que el psicoanálisis esté cada día más presente en nuestras vidas y en nuestros hábitos saludables. Y con respecto a esta en cierta medida frustración por no encontrar la solución adecuada, tenemos que decir que también uno decide cuándo se da una nueva oportunidad, como puede ser el caso de consultarnos como psicoanalistas y decidir a hacer algún cambio en su vida. Siempre le venimos repitiendo que las enfermedades psíquicas, las patologías, los síntomas, las inhibiciones no son rasgos con los que uno venga al mundo y por lo tanto no se pueden modificar, sino que todos han sido adquiridos a lo largo de nuestro desarrollo, forman parte de una respuesta que nosotros mismos damos al exterior como una forma de hablar y de comunicarnos y que tiene que ver con la manera en la cual hemos aprendido nuestras relaciones con los otros y por tanto están susceptibles de ser modificados a lo largo de la vida. Si aprendemos otra forma de relacionarnos, si vamos estableciendo otras relaciones importantes en nuestra vida, se van a modificar aquello que la infancia fue asentado. Así que lo que importa es el futuro, lo que importa son los pactos siguientes. Al respecto de la frigidez, de esa incapacidad de gozar en el ámbito sexual, cuando nos referimos a la mujer, la incapacidad de alcanzar el orgasmo, claro que se extiende no sólo al encuentro genital con una pareja, sino que se extiende a otras áreas de la vida. Freud nos indica que la vida sexual es una representación de las modalidades de las relaciones afectivas de una persona. Por tanto, en otros ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito amistoso, uno muestra también esa frigidez que se hace más patente en el terreno de las relaciones genitales. Podríamos decir que la frigidez de alguna manera es una incapacidad para dejarse llevar. Ya en los programas que llevamos hasta ahora, que ya son bastantes, hemos dicho que no conviene tener nada en la cabeza cuando nos encontramos con otra persona. Es decir, que nunca las cosas van a coincidir con lo que hemos fantaseado, con lo que esperamos y siempre es conveniente ser sorprendido por la realidad. Es decir, pensar después de que las cosas acontezcan. Y pensar no es pensar en soledad, es poder conversar, poder poner de manifiesto a través de la escritura, a través de las palabras, aquello que uno va procesando de la realidad que vive. Y además todos los pensamientos son modificables. Pues ocurre que en la frigidez hay algo en la constitución sexual, en el desarrollo sexual, psíquico, afectivo de la mujer, que no acepta una transformación, que evidentemente todo nuestro crecimiento tiene que ver con las transformaciones, con los cambios, con las nuevas modalidades de relacionarse con la realidad. Y hay como una incapacidad, como si se aferrara a una modalidad de goce. Es una forma también de rechazar el goce. Tenemos que decir que la frigidez en sí no tiene por qué ser una enfermedad. Puede ser un síntoma de otras enfermedades. Por ejemplo, cualquier trastorno en la vida de un hombre o de una mujer puede provocar impotencia, eyaculación precoz o frigidez. Es decir, hay una muestra en estos síntomas de que hay algo de la sexualidad que yo no he podido aceptar todavía. Hay algo moral. Es muy interesante esta cuestión. Algo moral en ese padecimiento que se muestra. Es decir, nuestra moral, que es inconsciente, que proviene de nuestra educación, pero también uno la inconscientemente la eleva en muchas ocasiones más allá de lo que haya recibido de sus padres o de sus educadores. Esa moral excesiva nos impide esa flexibilidad de la que les hablaba antes. Esa necesidad de dejarse llevar por la realidad y poder así conocernos y conocer la realidad. Decimos que hay algunas frigideces o impotencias que mejoran cuando la pareja, cuando esos amantes o esa pareja conformada ya hablan. Es decir, cuando uno habla de ciertos temores que tiene de ciertas vergüenzas, al hablarlo, de alguna manera establece la confianza con tu pareja para que te pueda ayudar a sentirte más cómoda o más cómodo. Entonces, de esas fantasías previas que uno tenía el encuentro, esa conversación te ayuda a limarlas y a despejarlas. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre es suficiente con esa conversación porque hay cosas de lo que a uno le pasa que uno no las conoce conscientemente. Es decir, que aunque yo te pueda decir que tengo este síntoma determinado, yo conscientemente no sé por qué tengo ese síntoma. Por eso se hace importante el trabajo del instrumento psicoanalítico, que es un instrumento de lectura que permite conocer eso que nosotros sabemos, pero sin saber. Es decir, la persona que tiene frigidez, como es el caso de nuestra querida oyente, sabe de alguna manera cuándo aconteció eso y frente a qué, frente a qué temor, frente a qué idea se establece ese muro de la frigidez. Pero es el psicoanalista el que le tiene que poder ayudar a hacer el camino para poder reconocer ese temor que aún no puede nombrar. Si puedo levantar ciertas barreras morales, gozamos más. Y gozar no es solo en la cama. Gozar también es gozar en las relaciones, en las amistades, en el trabajo, en el arte, en la vida. Es la posibilidad de transformarnos y de no quedarnos fijados o pegados a nada, que es uno de los problemas que podremos decir más graves. Claro, usted me dirá, Elena, pero yo no sé a qué me he quedado fijado. Bueno, lo podemos saber a través de tus comportamientos. A través de tu comportamiento diario, de tus relaciones con los demás, podemos saber cuáles son tus intolerancias. Y a través de ese saber podemos transformarlos. Cuando voy al psicoanalista y voy con temor, voy con el temor de que me vaya a decir que tengo que transformarme, que tengo que crecer, que tengo que ser más tolerante, que tengo que ser más trabajador. Pero claro, si voy con esa actitud, evidentemente es que mi deseo no está en cambiar. Y ahí hay un grave problema. Porque si cuando éramos niños nuestros padres eran los que velaban por nuestro crecimiento y los que nos ayudaban a levantarnos de la cama, ir al colegio, hacer los deberes, en la vida adulta ya no vamos a tener a nadie que desarrolle esa función protectora o civilizadora. Y ese es un gran hándicap. Porque la rebeldía que muchas personas, en general, los neuróticos, tenemos o tienen, es que hay un empecinamiento a permanecer en esa supuesta comodidad de su propia forma de pensar, de su propia forma de hacer. Y eso sale carísimo. Sale carísimo porque el mundo no se va a moldar a nosotros. De lo contrario, nosotros nos tenemos que amoldar al mundo. Por eso la moral no conviene que sea rígida, no conviene que sea demasiado exigente porque no tiene en cuenta ni nuestras propias necesidades ni las necesidades de la realidad. Cuando digo realidad, estoy diciendo tu pareja, tus amigos, tus vecinos, tus jefes, tus compañeros. Es decir, lo que del exterior viene y demanda de ti una determinada acción. Entonces, decirle a nuestra querida amiga que la frigidez tiene solución, que por supuesto es un síntoma que se soluciona con psicoanálisis, que no tienes por qué renunciar a tu capacidad de goce o entristecerte por ello, pero sí tienes que hacer un trabajo para poder transformar algunos aspectos de ti que hasta ahora se han mostrado inflexibles. Y no por tu propia voluntad, lógicamente, pero sí con cierta complicidad por tu parte. Así que yo te animo a que avances, a que sigas adelante, a que descubras el instrumento psicoanalítico como un instrumento de gran valor para poder ampliar nuestra vida, nuestro conocimiento de los procesos inconscientes y sobre todo aceptar que nosotros mismos hay deseos que no casan muy bien con nuestra moral, pero que son deseos propios. Y tengo para ustedes, para vosotros, unas poesías que nos van a acompañar en el programa de hoy. Un poema de Gonzalo Rojas Te besara en la punta de las pestañas y a los pezones. Te turbulentamente besara, mi vergonzosa, en esos muslos de individua blanca. Tocara esos pies para otro vuelo más aire que ese aire, felino de tu fragancia. Te dijera española mía, francesa mía, inglesa, ragazza, nórdica boreal, espuma de la diáspora del Génesis. ¿Qué más te dijera por dentro, griega, mi egipcia, romana por el mármol, fenicia, cartaginesa o loca, locamente andaluza en el ardor de morir, con todos los pétalos abiertos, te ensala, cítara de Dios, en la danza del fornicio? Te oyera aullar, te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas, mi posesa, te todavía enloqueciera allí, en el frescor ciego, te nadara en la inmensidad insaciable de la lascivia, riera frenético el frenesí con tus dientes, me arrebatara el opio de tu piel hasta lo burneo de otra pureza. Oyera cantara las esferas estallantes como Pitágoras, te lamiera, te olfateara como el león a su leona, parara el sol fálicamente mía, te amara. Qué apasionado Gonzalo de Rojas para este programa sobre la frigidez, donde tenemos que ser flexibles, tenemos que estar a disposición de la realidad, tenemos que abandonarnos, traicionar esa personalidad que creemos que tenemos porque es mentira, no tenemos personalidad, mejor tener varias personalidades, mejor ser diferentes cada vez y para ello la poesía, el psicoanálisis, el arte, la libertad son instrumentos que pueden actuar para que tengamos más éxito en las relaciones personales y profesionales. La poesía es un arma cargada de futuro, úsala. Gonzalo Rojas en la sexualidad femenina hoy. Les recordamos buzón de correo electrónico lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com un email para poder contactar con las psicoanalistas si desean comenzar su psicoanálisis o para escribirnos cualquier comentario al respecto del programa o consultas que podamos compartir con el resto de oyentes. Llegó por hoy nuestro tiempo pero vamos a volver con más cosas aquí a la sexualidad femenina. Un saludo y sean felices. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? La vida se sacó mis en tu vida. ¿Qué es lo que debeрийных? No, 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 no. La vida se salvó la vida.